Hacienda Negrón, ubicada en el corazón de Ciales, Puerto Rico. Este complejo turístico es una perfecta opción para venir con tus amigos o familiares a disfrutar de un día lleno de mucha diversión. Los horarios del complejo son de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Estas son las reglas del local. Empecemos a conocer sus instalaciones. Este es el área del restaurante que está ubicado en el segundo piso en la entrada. Esta es la bonita vista desde el área del restaurante donde puedes apreciar las montañas. Esta es una de las piscinas que en total hay tres y un jacuzzi. Quiero compartirles esta fabulosa imagen donde se puede apreciar bien el complejo y su alrededor. Miren esa zona montañosa. Allí se puede encontrar plantaciones de café y banana. Un dato muy importante para tener en cuenta es que la hacienda también cuenta con acceso para ir al río. Así que contás con las dos opciones para bañar, la piscina y el río. Esta es la entrada principal donde puedes acceder a las piscinas y a las áreas de juego. En días de marzo del año 2024, el precio para disfrutar de estas instalaciones es de 12 dólares por persona. Vean lo increíble que es este lugar. Estas vistas son inmejorables. Esta piscina que tenemos en la entrada cuenta con este divertido tobogán. Estas facilidades son espectaculares. Miren lo bonito que mantienen el lugar. En esta parte, al fondo a la derecha, se encuentran unas mesas de billar y otros pueblos. También quiero mencionar que aquí tienes la opción para acampar. Dos de las piscinas cuentan con estos kioscos donde puedes comprar comida y bebidas. Díganme si esta no es una perfecta opción para desconectarte del mundo y disfrutar de la naturaleza. Y aquí amigos, como pueden ver, me vine a disfrutar de la piscina donde me pasé un rato espectacular. A continuación, les muestro el acceso al río que les mencioné anteriormente. Este es un mirador que cuenta con una increíble vista al río donde se puede apreciar gente pasándola increíble. Con esto, amigos, estoy llegando al final del video. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció este lugar. También me gustaría que compartan el video para que más personas puedan verlo y de esa manera ayudar a mi página a crecer. Los que aún no me siguen, agradecería mucho un me gusta a mi página. Nos vemos en el próximo video.